En el coro, oh 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 Salgamos por ahí, ganó, 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 ganó En el sol, ganó Salgamos a bailar, aquí podrán mirar A quien te espera, oh 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 Braba, 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 camina, la vida Suba, guara, guara, guiri, tumba Pelé al sol, no sé, guira, guiri, tumba Cumindo, cumindo, suba, suba Salgamos a bailar, aquí podrán mirar Pará, guaya, guira, 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 guira Suba, guía, guira, guira, guira Pelé, pelé, sem vigilar Pega, guira, guira, guira Cumindo, cumindo, suba Salgamos a bailar, morover Amor pa, va, va Me doy la mano con papá y papá, papá, papá Como me mando, chala, 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 chala Díete, 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 así te voy a ver mejor Oh, yeah Díete, 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 díete Aplausos